Aquí tengo una señora que tú la imitaste a ella en mi programa y lo vio. Y te mandó una imitación para atrás. No. Sí, veámosla por favor. Mar y mar, costeñita soy. Laura. ¿Qué te pareció? Hazla a ella. Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto. ¿Cómo si no conoces de amor? Si el camino te voy a andar, tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma.